Devocional Charles Spurgeon, 13 de febrero. Deuteronomio 28.3. Y bendito tú en el campo. Así fue bendecido Isaac cuando salió al campo a la hora de la tarde para meditar. Cuán a menudo se ha reunido el Señor con nosotros cuando hemos estado solos. Los vallados y los árboles pueden dar testimonio de nuestro gozo. Ansiamos tal bendición de nuevo. Así fue bendecido Boaz cuando segó su cosecha y sus segadores lo recibieron con bendiciones. Que el Señor prospere a todos los que llevan el arado. Cada agricultor puede argumentar esta promesa ante Dios si en verdad obedece la voz del Señor Dios. Salimos al campo a trabajar como lo hizo nuestro padre Adán. Y como la maldición cayó sobre la tierra a través del pecado del primer Adán, es un gran consuelo encontrar una bendición a través del segundo Adán. Salimos al campo para ejercitarnos y somos felices en la creencia de que el Señor bendecirá ese ejercicio y nos dará salud, la cual usaremos para su gloria. Vamos al campo para estudiar a la naturaleza. Y no hay nada en el conocimiento de la creación visible que no pueda ser santificado para los usos más elevados por la bendición divina. Por último, tenemos que ir al campo para enterrar a nuestros muertos. Sí, y otros a su vez nos llevarán al campo santo. Pero somos benditos, ya sea llorando junto a la tumba o durmiendo en ella. Traducción por Alan Román Que el Señor les bendiga.